una escala básica, a lo que ellos le llaman múrmura. A aquel que le haga múrmura a un alto, a ese le va mal. Yo particularmente lo respeto, respeto la Policía Nacional, encuentro en ellos una organización importante para mantener lo que necesitamos los hondureños, paz, convivencia, seguridad ciudadana, pero lamentablemente si su trabajo continúa siendo un trabajo a medias, un trabajo en el que hay bandas de corruptos ahí, bandas que están asociadas con estructuras criminales que continúan dando mucho que hablar, mucho que hablar al respecto de no encontramos la paz ciudadana que buscamos lo más rápido que queremos, a pesar, y yo le voy a decir a pesar de que la presidenta Castro, mire ella todo lo ha dado, yo puedo decirle categóricamente que la presidenta se ha esforzado en colocar funcionarios allí que puedan hacer la diferencia, les ha dado los respaldos, les ha dado presupuestos, y una vez en un Twitter nos lo dijo a nosotros, les he dado todo, ¿y qué pasa? Claro que sabemos qué es lo que pasa, hay intereses de parte de varios sectores intrapoliciales que participan con el crimen organizado y que no se han depurado, la depuración debe de ser un proceso continuo, un proceso sistemático en el que se logre garantizar que los que están fallando estén fuera.